Compañeras, compañeros, quiero destacar la enorme importancia que tiene este plenario que estamos desarrollando, que tienen sus deliberaciones, los debates que ha habido en las comisiones y que van a tener seguramente la totalidad de sus resoluciones. Miren, esto no es que nos vemos seguidos y entonces sale fácil, nos estamos viendo seguidos como resultado de un enorme trabajo que estamos haciendo todos para que efectivamente ese agrupamiento que pusimos en pie en la NUS y que luego tuvo otras instancias de intervención y de resoluciones de acciones, práctica que nos hemos dado con los sindicatos que fuimos votando, integrar y ser parte del plenario del sindicalismo combativo, hoy pueda tener efectivamente un plenario con otras organizaciones, un plenario que está dispuesto a intervenir directamente en la situación política. Y no lo hacemos solo a partir de las resoluciones que tomemos hoy, pudimos tener una rápida respuesta, inmediatamente después de las PASO, convocatoria, movilización, la gran marcha del 22, la gran marcha del 30, donde allí algunos de los sindicatos, como bien decía recién Jorge de Ademis, intervinimos no solo movilizándonos sino también parando y luego los UTEBAS multicolor además, ya todos paramos el 10, hicimos una gran clase pública en el obelisco y estas medidas que vamos logrando poner en pie en nuestros sindicatos, tienen el objetivo de quebrar el aislamiento al que nos somete la burocracia, que en lugar de estar convocando el paro de 36 horas y el plan de lucha, nos obliga a salir y justamente tenemos que valorar como un enorme triunfo de estas luchas reales, concretas, que damos en nuestros sindicatos, que batallamos en las asambleas, que debatimos en los cuerpos de delegados, cuando podemos poner en pie medidas de fuerza y salimos a movilizarnos. De ninguna manera, cada una de las medidas que logramos desenvolver en nuestros sindicatos son medidas aisladas. Aisla la burocracia, nosotros estamos dando la batalla porque justamente nadie, tenga que salir por su cuenta, sino que efectivamente podamos ir desenvolviendo ese proceso para que efectivamente todos los sindicatos podamos salir a esta batalla. Para eso, obviamente, en el camino damos la batalla por conquistar sus direcciones. Y esto es importante porque vemos lo que está pasando en Chubut. La situación de Chubut es una crisis total, un quebranto de la provincia. Es una situación muy difícil, muy difícil. No es una situación para festejar, es una situación muy compleja. ¿Cómo hacemos para que esos compañeros triunfen? Porque los estatales y docentes de Chubut están poniendo todo. Y nosotros, por supuesto, vamos a votar toda la solidaridad y vamos a desarrollar todas las acciones que podamos hacer. Pero necesitamos seguir batallando para arrancar ese paro de 36 horas. Tenemos que seguir batallando para imponer un plan de lucha de conjunto. Por eso el reclamo de las 36 horas activas. No solo es un puente con la historia del cordobazo, es también un puente al conjunto del movimiento obrero. Esa batalla por demostrar que no importa lo que digan los DAI ni compañía, no importa lo que digan los YASKI cuando dicen que no es el momento de hacerle un paro a un gobierno grogui. Tenemos que desenvolver ya mismo ese paro de 36 horas, porque ni Chubut puede esperar, ni la provincia de Buenos Aires puede esperar, ni la provincia de Mendoza puede esperar, y mucho menos pueden esperar cada uno de los compañeros que están siendo perseguidos por la judicialización de la lucha o como Daniel Ruiz que está preso. Entonces, efectivamente, son procesos que van combinando nuestra intervención. Y en ese sentido, la denuncia que hacemos del Red de la Burocracia, el programa que hemos votado en su momento en el plenario del sindicalismo combativo y que reivindicamos hoy y con un acuerdo general, es muy importante, porque es la batalla por la separación del movimiento obrero en relación a esa burocracia. Y por eso, si bien nosotros no concebimos, porque no lo es, que los sindicatos combativos son un brazo de la izquierda, sería un error pensar que es así de automático. Por eso, damos batalla para sumar al conjunto de los compañeros a los que representamos. Pero sí es verdad que la izquierda interviene en los sindicatos combativos e interviene en el conjunto de los sindicatos. Y tenemos, por lo tanto, la obligación también de dar la batalla por la conquista política, por denunciar cómo organizan ese co-gobierno con Macri y el peronismo en todas sus variantes, para colocar la conciencia de que preparan, con estas declaraciones de Alberto Fernández, estas declaraciones de Bede Bonafini atacando a Nicolás y a Néstor, los procesamientos de Patricia Bullrich, pero sobre todo lo que viene del lado del peronismo, prepara el camino del pacto social, prepara el camino de planchar las intervenciones. Y por eso es importante también la batalla política que estamos dando cada uno en el interior de nuestros sindicatos, de cara al movimiento obrero, para no regalarle la conciencia y el voto de ningún compañero, ni a los Macri, ni a los Fernández Fernández, ni a los Lavaña, ni a los Esper. Y por eso, en ese sentido, la batalla que damos por el voto al frente de izquierda, aquellos que así lo entendemos, es muy importante. Quiero cerrar con dos cosas. Reivindicar la política de frente único que hemos desenvuelto y que tenemos que seguir desenvolviendo para la conquista de nuestros sindicatos, para desplazar a la burocracia sindical. Cuando actuamos con un frente único, derrotamos a la burocracia. Así lo hemos hecho recién en Neuquén, donde la multicolor que perdió en Aten, acaba de derrotar a la burocracia de las elecciones de consejeros escolares. Quiero reivindicar el frente de unidades ferroviarias del ferrocarril Roca, que es una enorme batalla. Me parece fundamental. De la misma manera, defendimos a Anza Ferrosario, acá está la Secretaría de Junta. Y ahora tenemos una batalla, que son las elecciones en UTE y en ADEMIS. Y tenemos que defender esa política de frente único, justamente de cara a esos sindicatos. Por último, las resoluciones que acá tomemos, como bien dijeron otros compañeros, deben ser tomadas, refrendadas en los sindicatos, donde tenemos que llevar estas resoluciones adelante, pero debemos tomarlas con toda la energía para que se conviertan en un faro de referencia del conjunto de los trabajadores, ocupados y desocupados de nuestro país. Y creo que este es el compromiso que tenemos, de la mano del compromiso de honor, de participar en cada una de las movilizaciones que acá se han planteado por el desprocesamiento y contra los juicios. Los de las 60 que acá se mencionaron, por la libertad de Daniel Ruiz, por la libertad definitiva de los trabajadores de la línea este. Y no me quiero olvidar de que entre los procesamientos están las dos condenas, a la compañera Raquel Blas de la CTA Mendoza, a los procesamientos, a los compañeros docentes de Mendoza y al compañero Víctor de Ávila. Forman parte de este paquete de ataques al movimiento obrero y tenemos en ese sentido que incorporar al conjunto de nuestras resoluciones que todos y cada uno de los trabajadores que sean atacados por la judicialización va a ser defendido por todos nosotros. Muchas gracias.